Quería ya buscar a su amado que se fue muchas olas atrás Quería ya escaparse de una isla de la Habana Tropical Montarse al arco iris, resbalar y así ganar su libertad Salir volando, ir nadando, alguna forma de poderlo encontrar Vestida como una hada ya se fue Montada en un delfín ella escapó y en la mar ella se hundió Nadando entre corales, caracolas, entre peces de colores Jugando con delfines en las olas empapada en amores Y el profundo azul llenaba sus rincones y borraba sus dolores La luna le plateaba sus espaldas y su cola y sus escamas Vestida como una hada ya se fue Montada en un delfín ella escapó y en la mar ella se hundió De repente ella soñó que encontraba a su amado que nadaba a su lado De repente ella soñó que sus cuerpos enlazados se sumían abrazados en la mar Y el profundo azul llenaba a su amado que nadaba a su lado De repente despertó y sus sueños diluidos entre azules y el olvido De repente despertó convertida en sirena recostada en la arena De repente despertó y sus sueños diluidos entre azules y gemidos De repente despertó convertida en sirena recostada en la arena en la mar Una sirena en la mar Una sirena Una sirena Quería ya buscar a su amado que se fue muchas olas atrás Quería ya escaparse de una isla de la Habana tropical Montarse al arco iris resbalar y así ganar su libertad Salir volando, ir nadando, alguna forma de poderlo encontrar Vestida como una hada ya se fue Vestida como una hada ya se fue Montada en un delfín ella escapó Y en la mar ella se hundió Nadando entre corales, caracolas, entre peces de colores Jugando con delfines en las olas Empapada en amor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!